hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta para esta para la muestra yo utilicé hilo omega mercerizado y un gancho del número 6 para esta que les estoy mostrando arriba esta y esta es con hilo cristal esta yo ya la hice en esta servilleta vean qué bonita quedó y es con otro hilo es otro tipo de hilo es hilo cristal con el que agarro para bordar de la igual manera de las dos formas con los dos hilos se ve muy bonita vean es de una sola vuelta y muy fácil de hacer utilicé un gancho del número 6 con las dos y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la puntilla comenzamos haciendo nudo a nuestro hilo giramos agarramos el hilo pasamos nuestro hilo por el medio y listo ahí está nuestro en primer nudo ahora lo vamos a detener en la tela con medio punto de esta forma ya está unido nuestro hilo a la tela ahora lo que vamos a hacer son siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete tomamos lazada y en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto de esta forma volvemos a tomar lazada y hacemos otro punto alto en la cadena anterior así tomamos lazada y volvemos a hacer otro punto alto tienen que ser cuatro puntos altos para comenzar vean aquí ya están cuatro puntos altos ahora hacemos tres cadenas una dos tres unimos nuestro hilo a la tela con medio punto de esta forma y hacemos tres cadenas una dos tres tomamos lazada unimos a la tela con un punto alto así giramos y ahora lo que vamos a hacer son tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y aquí en estos puntos altos vamos a vamos a hacer un punto alto sobre cada uno uno 2 3 y 4 así ahora giramos volvemos volvemos a hacer tres cadenas 1 2 3 y volvemos a hacer los puntos altos 1 sobre cada uno de los puntos altos que tenemos aquí este sería el número 4 así nos tiene que quedar de esta forma ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos aquí unimos aquí con un punto alto de esta forma hacemos tres cadenas tomamos lazada y vamos a pasar nuestro gancho aquí y vamos a hacer un punto alto así de esta forma nos tiene que quedar bien y ahora hacemos tres cadenas unimos aquí a la tela con medio punto de esta forma hacemos tres cadenas más tomamos lazada nos vamos del otro lado y hacemos un punto alto así giramos y ahora lo que vamos a hacer aquí son cuatro puntos altos en esta en esta casita así que vamos a contar este como número 1 2 3 3 y 4 y 4 ahí ya tenemos los cuatro entonces vamos a subir haciendo cuatro puntos dentro de cada una de las casitas 1 1 2 3 y 4 volvemos a la siguiente casita nos vamos y hacemos cuatro igual 1 2 3 y 4 y 4 nos vamos aquí a estos puntos altos y hacemos uno sobre cada uno de los puntos recuerden en cada una de las casitas se va a llevar cuatro puntos altos ahí está así nos tiene que quedar de esta forma ahora giramos y aquí vamos a hacer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos lazada y vamos a agarrar los cuatro puntos altos aquí introducimos nuestro gancho y hacemos un punto alto hacemos tres cadenas y agarramos de nuevo cuatro puntos altos y hacemos un punto alto y hacemos un punto alto 3 cadenas y volvemos a agarrar cuatro puntos altos y hacemos un punto alto vean 3 cadenas ahora aquí tomamos lazada y aquí en este espacio vamos a hacer los cuatro puntos altos 1 1 2 3 y 4 así nos tiene que quedar ahora hacemos tres cadenas unimos aquí a la tela con medio punto hacemos tres cadenas más tomamos lazada y vamos a unir con un punto alto a la tela así giramos y en esta parte es donde van los cuatro no perdón van tres cadenas 1 2 3 tomamos lazada y nos vamos aquí y aquí es donde vamos a hacer los cuatro puntos altos uno sobre cada uno 1 2 3 y 4 ahí ya tenemos los cuatro puntos altos ahora aquí tenemos que hacer tres cadenas tomamos lazada y hacemos un punto alto ahora aquí vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco unimos aquí de este lado así ahora nos pasamos con punto deslizado hasta llegar aquí al siguiente punto alto en cada una de las cadenas con punto deslizado nos pasamos ahí está ahora giramos y vamos a hacer dos dos cadenas una dos y hacemos un punto alto aquí en esta parte dos cadenas y un punto alto dos cadenas y volvemos a hacer un punto alto tienen que quedarnos cinco espacios en esta parte 1 2 3 4 nos falta uno dos cadenas tomamos lazada y vamos a unir aquí en este punto alto con un punto alto así ahora aquí vamos a hacer tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta estos puntos altos y hacemos 1 1 sobre cada uno 1 1 2 3 y 4 así hacemos tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta este punto alto y hacemos un punto alto de esta forma tr tao 3 cadenas tomamos lazada introducimos nuestro gancho aquí 2 y hacemos un punto alto 2 3 cadenas unimos a la tela con medio punto 3 cadenas y unimos con un punto alto, de esta forma, giramos y aquí es donde vamos a hacer los 4 puntos altos, llevamos 1, 2, 3 y 4, ahí ya tenemos los 4 puntos altos, ahora nos vamos en cada una de las casitas y volvemos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo, 1, 2, 3 y 4, hacemos los 4 que nos faltan, estos 4, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, 2, 4 y 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, teen y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 21, 12, 14, 16, 17, así nos tiene que quedar vean ahora vamos a completar aquí vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 tomamos lazada y unimos aquí en este punto alto con un punto alto ahora hacemos 2 cadenas y aquí en este espacio vamos a hacer 3 puntos altos y los unimos al final los dejamos en el gancho ahí llevamos 2 3 puntos altos los unimos con medio punto así hacemos 3 cadenas y ahora volvemos a hacer en el siguiente espacio 3 puntos altos recuerden que los unimos hasta que ya tengamos los 3 puntos altos listos ahí están los 3 puntos altos unimos con medio punto y hacemos 3 cadenas nos vamos a la siguiente casita y hacemos lo mismo 1 2 1 2 3 3 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos 1 1 2 2 y 3 1 2 3 y volvemos a hacer de nuevo los 3 puntos altos 1 2 2 y volvemos a hacer 3 puntos altos 1 2 y volvemos a hacer 3 cadenas 1 2 3 unimos aquí en la tercera cadena con punto deslizado giramos y ahí ya casi está terminado nuestro primer motivo vean cómo nos tiene que ir quedando ahora aquí lo único que tenemos que hacer es tomar la asada y hacer medios puntos cargados de esta forma hacemos dos medios puntos cargados en esta parte del principio y nos pasamos al siguiente y hacemos tres medios puntos cargados tomamos la asada y nos pasamos al siguiente y volvemos a hacer tres medios puntos cargados nos pasamos 1 2 y 3 cargamos y nos pasamos al siguiente 1 2 y 3 cargamos y nos pasamos al siguiente 1 y 2 como les dije tanto aquí en lo último como en el principio sólo llevan 2 puntos 2 medios puntos cargados ahora aquí vamos a pasarnos con punto deslizado hasta llegar aquí nos pasamos por las cadenas con punto deslizado de esta forma así y aquí como pueden ver ya está listo nuestro primer motivo vean ahí ya está terminado por completo así mismo vamos a bajar y hacer el siguiente motivo hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos lazada y agarramos 4 puntos altos y hacemos 4 puntos altos y hacemos un punto alto 3 cadenas y agarramos de nuevo los 4 puntos altos y hacemos un punto alto 3 cadenas y volvemos a hacer el mismo procedimiento 3 cadenas tomamos lazada y agarramos 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 un punto alto así giramos hacemos tres cadenas y aquí es donde vamos a comenzar a hacer los puntos altos comenzamos haciendo estos cuatro puntos altos uno sobre cada uno así ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada unimos aquí con un punto alto hacemos cinco cadenas ahora 1 2 3 4 y 5 unimos aquí con punto deslizado y ahora aquí nos vamos con punto deslizado hasta el siguiente punto alto así listo giramos y aquí es donde tenemos que hacer las ventanitas para después hacer la media flor así que vamos a hacer 22 cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto de esta forma tenemos que trabajar hasta tener cinco ventanitas ahora hacemos tres cadenas 1 2 3 tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto aquí sobre cada punto alto 3 cadenas y un punto alto así ahora tenemos que hacer tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta este punto alto y hacemos un punto alto 3 cadenas tomamos lazada y unimos aquí en este medio punto 3 cadenas y unimos aquí con medio punto, 3 cadenas, tomamos lazada y unimos con un punto alto, giramos y ahora aquí es donde vamos a comenzar a hacer los 4 puntos altos, dentro de cada una de las casitas haremos 4 puntos altos, de esta forma, aquí ya tengo los primeros 4, yo voy a continuar haciendo los 4 puntos altos y les muestro que más sigue, ya que tenemos así todos los puntos altos, ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto, de esta forma, hacemos 2 cadenas y nos vamos a las casitas y ahí vamos a hacer 3 puntos altos sin unirlos, los dejamos en el gancho para unirlos al final, así, unimos con medio punto, hacemos 3 cadenas y volvemos a repetir la misma operación, 3 puntos altos sin unirlos para unirlos al final, así, medio punto, los unimos y volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta llegar aquí, vean, aquí ya terminamos ese procedimiento, ahora vamos a unir aquí en la tercera cadena, aquí, unimos con punto deslizado, giramos y vamos a cargar nuestro gancho y hacer 2 medios puntos cargados aquí en la orilla, de esta forma, así. Ahora nos vamos a la siguiente y hacemos 3, dentro de cada espacio, hacemos 3 puntos cargados así, nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo, 3 puntos cargados, así, y así nos vamos a ir corriendo hasta llegar aquí. Ya que tenemos así, ya que tenemos así, llegamos hasta la orilla, ahora con punto deslizado, nos vamos a pasar estas 3 cadenas, así, así, de esta forma, hasta aquí, y como pueden ver, ya aquí ya tenemos los 2 motivos ya listos, vean, así es como tenemos que seguir realizando toda nuestra puntilla, hasta llegar aquí, y les muestro cómo cerrarla. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya está terminada la vuelta, ya vamos a cerrar, aquí en esta parte, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ya que tenemos las 3 cadenas, unimos aquí en esta esquina, con punto deslizado, así, ahora giramos, y lo que vamos a hacer aquí en esta parte es que tenemos que hacer todos los puntos altos en este lado, 4 puntos altos en cada uno de las casitas, en cada una de las casitas, ahí llevamos 3, 4, y así vamos a seguir aquí, 4, 4, y 4 aquí. Yo voy a continuar y regreso para seguirles mostrando cómo unirla. Ok, amigas, ahora vamos a hacer 3 cadenas, tomamos lazada y unimos aquí, con un punto alto, 2 cadenas, y aquí es donde vamos a comenzar a hacer los 3 puntos altos, los cuales tenemos que dejar en el gancho para unirlos al final con medio punto, ahí ya tenemos los 3 puntos altos, los unimos con medio punto, hacemos 3 cadenas, y volvemos a hacer el mismo procedimiento en todo este abanico, 3 puntos altos unidos con medio punto, yo voy a continuar y regreso. Ok, amigas, aquí ya tenemos el abanico listo, vean, ahora ya vamos a unir aquí con punto deslizado, giramos, y aquí es donde vamos a hacer, a cargar nuestro gancho y hacer los puntos cargados. De este lado recuerden que solo son 2 puntos y en los siguientes ya son 3, de esta forma, 3 puntos cargados en cada uno de estos espacios hasta llegar aquí, yo los hago y regreso. Vean, aquí ya terminé de hacer los medios puntos cargados, ahora solo tenemos que hacer y hacer nuestros puntos deslizados en esta parte hasta llegar aquí, y aquí es donde vamos a comenzar haciendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada y hacemos un punto alto, 3 cadenas, y volvemos a agarrar 4 puntos altos y hacemos un punto alto, 3 cadenas, y volvemos a unir aquí, en los 4 puntos altos, vean, ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y unimos aquí en esta esquina, vean aquí ya estamos uniendo, vean, aquí ya estamos uniendo, por completo nuestro tejido, unimos aquí, así, ahí ya está unido, unimos ahí con medio punto, ahora lo que vamos a hacer es subir esta parte, con punto deslizado hasta llegar a esta parte, son 3 cadenas recuerden, giramos, y aquí lo que vamos a hacer son 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos lazada y unimos aquí, con un punto alto, de esta forma, ahora aquí es donde van los 5, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, unimos aquí, de este lado, con medio punto, así, ahora subimos con punto deslizado hasta este, hasta este punto alto, son 3 cadenas, con punto deslizado, así, giramos, y aquí es donde vamos a comenzar las casitas, para hacer los pétalos, de nuestro abaniquito, comenzamos haciendo 2 cadenas, y un punto alto, 2 cadenas, y un punto alto, así comenzamos, y así tenemos que ir haciendo, recuerden que son 5 ventanitas, o 5 casitas, 1, 2, 3, 4, nos falta 1, 1, 2 cadenas, tomamos lazada, unimos aquí, en este punto alto, con un punto alto, y ahí ya están las 5 cadenas, vean, digo perdón, las 5 casitas, 1, 2, 3, 4, y 5, ahora tomamos lazada, y unimos aquí en esta esquina, con un punto alto, de esta forma, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos lazada, y unimos aquí, con un punto alto, un punto alto, de nuevo, de nuevo, ahí ya unimos, vean, de este lado, ahora, vamos a hacer lo último, para unir del otro lado, tomamos, perdón, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, perdón, eran 2, 2 cadenas, tomamos lazada, y hacemos 3 puntos altos, recuerden que sin unirlos, tienen que quedar en el gancho, para unirlos al final, ahí están los 3, unimos con medio punto, hacemos 3 cadenas, y volvemos a hacer el mismo procedimiento, 3 puntos altos, para unirlos al final, con medio punto, así tenemos que ir haciendo, hasta llegar aquí, ok, amigas, aquí ya tenemos, el abanico terminado, vean, ya unimos de este lado, ahora vamos a unir, de este lado, ya tenemos, las 2 cadenas aquí, unimos aquí, en la 3er cadena, 1, 2, 3, en esta 3er cadena, unimos con punto deslizado, giramos, y aquí es donde vamos a hacer, los medios puntos cargados, como ya les dije, 2 al principio, y luego, 3 en cada uno, de estos espacios, 1, 2, y 3, así tenemos que ir haciendo, hasta llegar, hasta llegar aquí, y regreso, vean, aquí ya quedó listo, el abanico, ahora solo vamos, a pasar con punto deslizado, hasta llegar, al punto alto, y ahí, hacer nudo, así, hacemos nudo, y así es como quedó, nuestra puntilla, vean, y ahí ya quedó, unida por completo, y como ven amigas, este es el resultado final, de esta bonita puntilla, vean, que bonita quedó, ya sea, con el hilo, omega mercerizado, o con el hilo cristal, que es donde yo puse, de este lado, en una servilleta, vean, les muestro, es una servilleta, la cual yo bordé, para, el canal de bordados fáciles, ahí pueden encontrar, si gustan ir, pueden encontrar, estos bordados, en el canal de bordados fáciles, vean, y la puntilla, aquí está, ya en esta servilleta, vean, que bonita quedó, y bueno amigas, espero les haya gustado, si quieren aprender conmigo, las invito a que le den clic, a alguno de los videos, que están apareciendo en pantalla, gracias por haberme acompañado, nos vemos en un próximo video, en un próximo video,